Es una de las citas de una Navidad que en la provincia de Guadalajara tiene un profundo sentido tradicional. El decimocuarto certamen de villancicos y desfile de cencerrones de Cantalojas tuvo lugar este sábado 7 de diciembre. A las 12 del mediodía todos los grupos participantes se concentran en la Plaza del Pueblo. Allí recorren las calles del municipio para dirigirse a la iglesia, donde tiene lugar el encuentro. Una vez en la iglesia van entrando uno a uno todos los grupos, siendo los últimos los propios cencerrones, quienes hacen una representación. La Plaza del Pueblo Los cencerrones ya estamos a la puerta de la iglesia, esperando el mayoral que nos venga a abrir las puertas. ¡Se abran las puertas del templo! Las puertas ya están abiertas. Entremos con cortesía a la Casa del Señor, a la Casa de María. Gracias a Dios que han llegado al templo, donde está el Señor. Me mandan mis cencerrones que quieren saber de vos. Licencia, pido señores, al Señor Cura el primero, a la Señora Justicia y a los que están en el templo. Y si ustedes me la dan, empezaremos diciendo que canten los cencerrones y no tengan cobardía, que tenemos la licencia para entrar de Santa María. Campanas de cantadojas, que tenéis las botes claras, llamad aquí a todo el pueblo, para oír la cencerrada. Apártense los señores y señoras del camino, que pasen los señores los cencerrones que van a adorar a la niña. Y conmigo se van a estar a las puertas, llamad aquí a la persona, a la persona, a la señora Justicia y a la señora Justicia y a la señora Justicia y a la señora Justicia. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Y es entonces cuando comienza el Certamen de Villancicos, en el que grupos, rondas y rondallas de la provincia y alrededores se reúnen para dar cuenta de romances y villancicos. Este año actuaron Ronda la Calandria de Cifuentes, Amigos de Cifuentes, La Ronda de Acacias, La Ronda de Ida, La Ronda de Valde Torres, La Ronda de Teo, La Real Zambombada de Atanzón, Y, como no, Los Conferrones de Cantalos. Este es un pequeño aperitivo de esta fiesta declarada de interés turístico provincial, porque podrán verla tranquilamente el próximo día de Navidad, el día 25, dentro de nuestra programación especial. Eso sí, Cantalocas no fue el único lugar en el que ya se empezó a vivir la Navidad con la música como protagonista. Pareja abrió las puertas a la Navidad en su décimo segundo Certamen de Villancicos, cita que se extendió a otros rincones de la provincia, como Cifuentes, Sacedón, Budia y otros muchos municipios.